La espectacular Karencita Dejo opacó anoche a la bomba sexy Coty Álvarez en el estreno de la revista musical Loco, Locas y Loquitas. Todos se han sorprendido porque dicen, ¿qué pasó? No, que está embarazada, ¿dónde quedó? Ya, mira, mira. Espectacular para tu público. Por supuesto, yo prometí de todas maneras que iba a regresar y que iba a regresar como antes. El afortunado novio de Karen disfrutó con el estreno, aunque su timidez no le permitió conversar con nosotros. Para que le des unos piropos porque hemos visto que estás disfrutando del show. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido a Karen en el escenario? Aunque es cohibido el muchacho, Karencita nos habló sobre el detallazo que le envió. Has tenido varias sorpresas en este estreno. Hemos visto un ramo de rosas en tu camerino de parte de Carlos. De Carlos y de mi hijita mía, sí. Cuando lo recibí, bueno, me sorprendió, ¿no? Yo llegué aquí al camerino y yo pensé que lo había puesto Efraín como especie de una cordialidad, de un agradecimiento y me di con la sorpresa que no, que era de mi amorcita y me sentí. Está por ahí, entre el público, ¿verdad? Claro, tiene que venir a ver su majercita. Con ansia de consolidar aún más su familia, Karen está esperando la iniciativa de su novio para casarse este año de una vez por todas. ¿Estás pensando en el matrimonio? ¿Cuándo toca eso? Bueno, eso se lo tienes que preguntar a él porque el que me tiene que dar la sorpresa es él a mí. ¿Todavía no te ha hecho ninguna propuesta? No dice, pero yo quiero decir algo formal, algo bastante creativo, bonito, algo que sepa llegar a mí, no es que te diga de frente, ¿quieres casarte conmigo? No, pues no. Quizás le doy la sorpresa este año, no sé. ¿Le gustaría a ti casarte este año? Sí, es mi ilusión, es mi ilusión. Mira, solamente nos falta la bendición de Dios porque nuestra relación está sólida, está también la bendición de nuestra hijita mía, y solamente falta darnos así adelantar, que está todo ya. ¿Y han pensado en un segundo bebé o por ahora solo conmigo? Eso es malo, me ha costado lágrimas bajar de peso, Samuel, y tú quieres que tenga otro hijo, no te pases. Gracias.